¿En este caso no están teniendo esa posibilidad de juntarse a cantar? Sí, yo estoy en el coro infantil y en el coro juvenil. En el infantil son alrededor de 20 niños y niñas que no estamos ensayando. De hecho tenemos sede acá en la escuela 2. Y con el coro juvenil somos alrededor de 16, 17 integrantes. Que estamos en la escuela 146. Y también no estamos pudiendo ensayar. De hecho ayer hicimos un encuentro con una merienda compartida con algunos del coro juvenil. Y fue tan lindo verlos y saber de ellos. Y la tristeza de que el espacio donde nosotros ensayamos y donde también está el taller de banda. Está cerrado. Entonces todos esos instrumentos y toda esa sala está en silencio absoluto. Que es como estamos nosotros también. Que el ministerio no nos da una respuesta oficial al respecto a la continuidad del programa. Recuerdo que hace algunas semanas estuvieron haciendo movidas de visualización afuera del ministerio. Cantando, tocando, reuniéndose. E invitando también a la comunidad a conocer un poco más sobre el programa. Y también han presentado notas escritas al ministerio. ¿De esas notas todavía no han tenido ningún tipo de respuesta? No, ninguna respuesta. Juntamos muchísimas firmas. Que de hecho estamos muy agradecidos con todas las personas que se acercaron. Las familias tanto de la orquesta como de los coros. La comunidad misma que se acercó a firmar, pero no tenemos ninguna respuesta. Nada. Silencio. Como están nuestras voces y como están nuestros instrumentos. Es muy fuerte eso. ¿Están pensando más acciones a seguir? Sí, es la idea. Hicimos un video que eso lo compartimos vía WhatsApp, las redes sociales. Y la idea es juntarnos en la semana o el fin de semana a hacer algún concierto o algo compartido junto con la orquesta. A nivel provincial también. El sábado hay un evento en Chuele, con la orquesta de Chuele. Y en otros lugares también están organizando hacer algo este sábado. Estamos en comunicación con todos los docentes. Y a su vez, ayer me contaba una alumna, una de las chicas que está en el coro. Que ella participó del coro del Mercosur que se hizo el año pasado. Y tiene contacto con los demás coreutos de las otras provincias. Y están todas las provincias iguales.